Yo viviré, sin tu cariño, siempre viviré Viviré, yo viviré, sin tu cariño, siempre viviré Yo siempre he dicho que la distancia no es para siempre Aunque me cueste te digo amor que se siente Siempre pensé que lo nuestro era algo eterno Pero en este caso yo miré al infierno Ay, cómo se siente, cómo se siente Un amor nunca se olvida, aunque lo intente Ay, cómo se siente, cómo se siente Un amor nunca se olvida, aunque lo intente Y yo te digo que de este amor tú dirás Que me quieres mucho y que nunca me olvidarás Pero en esta vida es todo diferente Siempre me tengo sed y me muero por verte Ay, cómo se siente, cómo se siente Un amor nunca se olvida, aunque lo intente Ay, cómo se siente, cómo se siente Un amor nunca se olvida, aunque lo intente Y algún día tú vas a decir Que yo de ti, que yo de ti Todo lo aprendí Pero es mentira todo lo que dices Porque tú también algo me aprendiste Aprendiste a quererme mucho Aprendiste a acercarte a mí Aprendiste a no tenerme a mí Aprendiste a no tenerme a mí Aprendiste a perder en la vida Aprendiste a ganar en esta vida Aprendiste a olvidarme a mí Aprendiste a no tenerme a mí Aprendiste a no tenerme a mí Aprendiste a no tenerme a mí Gracias por ver el video.